Después de un largo proceso de selección que habíamos iniciado por allá en el mes de noviembre, concluimos la tarea de selección del nuevo gerente de la cooperativa, quien ya asumió formalmente las funciones a partir del 1 de febrero de este año. Una persona joven, un profesional. Sí, es un profesional del medio, se estaba desempeñando acá en la localidad, un muchacho joven, ingeniero civil, con un muy buen currículum, buenos antecedentes. Y bueno, teniendo en cuenta la proyección de la cooperativa, el Consejo creyó conveniente que la persona adecuada, el perfil adecuado, o que mejor se acercaba, digamos, a lo que estábamos buscando, era él. El caso, por ejemplo, de los cargos así de gerentes de instituciones cooperativas, generalmente se hacen por un concurso de antecedentes. ¿Cuál es el criterio de la manera en que se manejan? Y bueno, sí, la idea fue, como, digamos, de estilo en este tipo de situaciones, hacer una convocatoria amplia. Tal es así que nosotros en el mes de noviembre habíamos establecido los requisitos como para concursar ese cargo. Y bueno, tuvimos, gracias a Dios, una muy buena repercusión. Un interesante número de postulantes que se presentaron para cubrir el cargo. Cosa que nos dificultó mucho también la selección. Y bueno, se comenzó un trabajo, digamos, en etapa, en donde se fueron analizando diversas situaciones. Y bueno, y ahí en más, se fueron realizando también entrevistas como para ir achicando el campo de búsqueda y, bueno, llegar al objetivo de designar al gerente. ¿El gerente es un personal más, digamos, con un cargo jerárquico dentro de la institución cooperativa? Claro, eso es un poco lo que vale la pena recalcar, digamos. El gerente es un empleado en relación de dependencia de la cooperativa. Le corresponde al consejo de administración designarlo. Como no, porque como bien sabés, nosotros estuvimos trabajando prácticamente un año sin gerente general. Cosa que ahora, bueno, se tomó la determinación de que es necesaria la figura del gerente general porque el dinamismo que tiene la cooperativa y la dimensión que tiene hace necesaria la figura del gerente que se ocupe un poco de coordinar todos los trabajos de todas las áreas. ¿Ha habido incrementos en las tarifas del agua? Sí, como también te había anticipado en una charla anterior, eso lo evaluamos constantemente y, bueno, en esta oportunidad tuvimos que hacer un pequeño ajuste a nuestro cuadro tarifario, básicamente por dos factores. El principal es el incremento del costo de energía eléctrica, que la cooperativa de agua es un gran consumidor, necesita del consumo de muchos kilovatts. Bueno, hubo un ajuste tarifario importante en la provincia que repercutió en nuestra estructura de costos. Ese sería uno. El otro motivo es que también en enero hubo una pequeña variación también de la escala salarial del personal dependiente de la cooperativa. Y otra cuestión que se agregó a todo esto fue el alza del valor del dólar. Nosotros tenemos varios insumos que se ajustan con ese valor y, bueno, eso obviamente repercute también en nuestra estructura de costos y, bueno, tuvimos que hacer ese pequeño ajuste como para poder seguir con las finanzas equilibradas. Estamos hablando de un porcentaje de cuánto? Un 10%. Un 10% en el consumo. La cuota de servicio se mantuvo tal cual estaba hasta ahora. Un 10% en el consumo. Un 10% en el consumo. Un 10% en el consumo. Allá